Hola te saluda, Gunder Sagastume, algunos amigos me han preguntado que cual programa utilizo para hacer la captura de pantalla de mi ordenador. Hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo hacer una captura de pantalla con tu teclado. Solo necesitas el programa de Microsoft Paint, que Windows lo trae por defecto. Una captura de pantalla, también llamada Screenshot del inglés, es una imagen tomada por una computadora, para capturar los elementos vistos en el monitor u otro dispositivo de salida visual. Las capturas de pantalla se suelen usar para ilustrar y explicar un programa, un problema particular que un usuario pueda tener, o, de manera más general, cuando la salida de la pantalla se debe mostrar a otros o ser archivada. La manera más habitual de realizar una captura de pantalla en computadora es pulsando la tecla Imprimir Pantalla, a veces llamada Print, Screen, IMMP, Pant, o SIS. RQPRTSC, situada en la parte superior derecha del teclado. Dependiendo del sistema operativo o entorno de escritorio, el proceso de la captura puede variar. Bueno empezaremos a realizar este procedimiento el cual es muy sencillo. Estando situado en cualquier lugar ya sea en programas o como en la web, en Windows 7 nos iremos a esta tecla llamada, Part Screen, SIS, RQ, y en Sistemas Mac OS lo haremos pulsando las teclas Command más Shift más 3. Y en Windows 8 se mejora la función de captura, lo hacemos pulsando las teclas Windows más IMPR Pantopet, SIS. Por lo tanto para obtener el pantallazo, será necesario pegar el contenido del portapapeles, en un procesador de textos u otros programas de ofimática. Ya habiendo presionado esta tecla, nos iremos a abrir el programa Microsoft Paint. Y estando abierto el mismo presionamos clic derecho y pegar. O con las teclas Control más B. Aquí seleccionamos la parte que queremos recortar para que salga en nuestra foto. Para ello hacemos esto, presionamos ver. Y luego alejar y recortamos así, y si desean toda la pantalla pues simplemente no hacen ningún cambio. Luego procedemos a guardarlo, le damos guardar como y en formatos JPG o PNG como ustedes gusten, y luego lo guardan en la carpeta que ustedes deseen guardarla, y listo de ahí solo nos dirigimos a la carpeta en que la guardamos, y acá tenemos nuestra fotografía. Bueno amigos esto ha sido todo, espero haberlos ayudado. Cualquier pregunta puedes hacérmela que con gusto te estaré ayudando y si te gustó este pequeño tutorial puntual o con un me gusta, y no olviden que sus buenos comentarios son los que motivan a seguir ayudando y brindando lo poquito que se sabe para ustedes. Cuídense y hasta el próximo videotutorial. Recuerda puedes encontrarme el Facebook o en mi blog, Gundersagastun.